Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas, saludos de Alejandro Melgares y desde la cuenta de Periodictos en Twitter Space donde hablamos de artes escénicas. Llegamos ya a nuestra charla número 37 y un placer contar hoy martes 12 de abril con el diseñador de iluminación Luis Perdiguero. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Alejandro? Muy bien, fenomenal y encantados por supuesto de tenerte aquí. La primera pregunta que siempre hacemos al iniciar las charlas es ¿cómo es tu relación con las redes sociales Luis? Pues la verdad es una buena relación, es decir, yo creo que también por tanto por mi formación como mi docencia donde tengo que estar muy involucrado con las nuevas tecnologías. Yo creo que el saber utilizarlas además nos ayudan a cosas que desde una manera convencional no haríamos. La verdad es que creo que con un buen uso es una buena herramienta. ¿Y eres más de Facebook, de Instagram, de Twitter? Aquí veo que no te prolegas tanto, pero bueno. Sí, o sea, Instagram lo utilizo sobre todo para leer noticias y lo que es Facebook, Instagram también de una manera muchas veces casi profesional, no tanto personal. No me gusta mucho desarrollar mi vida personal por las redes, pero sí un poco saber y conocer qué cosas pasan y un poco transmitir las cosas que uno hace. Cosas que pasan porque Luis, un profesional que lleva más de 30 años dedicándose, profesionalmente valga la redundancia, a las artes escénicas. Lo hemos presentado como diseñador de iluminación, disciplina que combina con la escenografía, dirección escénica y docencia en la escuela Divant. Sería imposible repasar todos los trabajos, Luis, en el tiempo que disponemos, pero sí quería empezar por ahí. Fíjate, la docencia. ¿Cómo ves tú el futuro de las artes escénicas en esos alumnos que tienes? Es verdad que Divant desarrolla un concepto que es el diseño, es el aprendizaje dentro del campo del diseño escénico. Somos de las únicas escuelas, bueno, en España la única, por decir, más allá de las regladas, y en Europa de las pocas. Entonces, si tú quieres estudiar diseño, ya sea diseño de escenografía o diseño de iluminación, hay muy poquitas escuelas que te lo permiten. Entonces, dentro de ese campo, todos nuestros alumnos o la gran mayoría están o trabajando como diseñadores o como ayudantes. Yo la verdad que lo veo de manera positiva. Es verdad que ahora se ha abierto el campo después de la pandemia, pero yo, vamos, siempre soy muy positivo en ese sentido por lo que sucede con nuestros alumnos. La verdad que he esperanzado y creo que todo está muy, no sé, un poquito. Lo vemos todos los días a nuestro alrededor y creo que de manera positiva. Oye, ¿resides en Fuerteventura? ¿Lo oyes? Sí, la verdad que resido en Fuerteventura. Sí, hace dos años yo me pedí una excelencia en la Escuela Superior de Arte Dramático y aproveché, bueno, justo después de la pandemia y siempre he sido un enamorado de las Islas Canarias, la verdad, especialmente de Fuerteventura y ese enamoramiento, la verdad, que se ha multiplicado por diez desde que vivo aquí y cómo me están tratando y la verdad que encantado. Es muy fácil, nos lo ponen muy fácil. Yo invito a todo el mundo a que venga a conocer las Islas y a los que vivimos aquí es muy fácil porque a ser residentes, el gobierno los permite, y son dos horas, tardo lo mismo casi en coche en ir a Valladolid a dar clases en la ESAT que en coger un avión y estar en Madrid para ver un ensayo. La verdad que contento. Fantástico. Oye, dentro menos de un mes, ¿no? ¿Tu cumpleaños? Sí, sí, sí. ¿Cinco de mayo es? ¿Cinco de mayo? Cinco de mayo, tardo, y medio siglo ya, cincuenta años. Cincuenta años. Bueno, no te da pudor decir la edad por lo que veo, ¿no? No, no, no. La verdad que, como bien decías, si echas la vista atrás y ves las cosas que he hecho y que he podido compartir y conocer, la verdad que lo que te da es alegría de que en este tiempo haber conocido a tan buenos amigos y que nos vamos acompañando y nos vamos viendo a lo largo. La verdad que no, no. La edad no es, para mí no es un problema. Bueno, y oye, tampoco hemos dicho licenciado en comunicación audiovisual por la Complutense. ¿Cómo es esto de ese viraje? Porque, bueno, la mayoría que estudian comunicación audiovisual es como queremos ser directores de cine y tú viras a algo totalmente distinto, claro. Desde los 15 años en Alicante, yo parto de Alicante, ¿no? Yo ya tenía un videoclub. O sea, siempre el cine ha sido algo que me ha enamorado. Sí, la verdad que mi familia, la verdad que siempre me ha apoyado y tener un videoclub a los 15 años de cine de autor, pues era un poco locura y siempre me encantó el cine. De Alicante me vine a Madrid, vine a estudiar de ciencias de la información con esa idea de estudiar cine y, bueno, no sé si conoces la facultad, pero decían que era el único bar que tenía facultad, ¿no? Que por clase, la verdad, no aparecía mucho, pero sí que hacían muchos cursos, hacían mucha dirección de fotografía, de guión, era un enamorado del cine y fue de el mismo año de, no sé si habéis visto la película Tesis. Sí, claro. Éramos del mismo año, él iba por la mañana, nosotros íbamos por la tarde y ese profesor que teníamos, que sale en la película, que se llama Carval, pues bueno, a mí me suspendió también y ese suspenso hizo que, gracias a una amiga y diseñadora, Sandra Vicente, diseñadora, bueno, una de las más importantes, estudió en el centro de tecnología y ya sabía que yo siempre hacía cursos y me gustaba la iluminación, me dijo que, bueno, que había un curso que era el centro de tecnología del espectáculo, que me gustaba la luz, que no era de cine, pero que era de teatro y que me podría gustar y ahí hice el curso de iluminación, técnico de iluminación, sigue siendo de técnicos y a partir de ahí comenzó ya toda una transformación del cine al teatro y bueno, ese fue un poco toda esa evolución del cine que tenía el teatro y la verdad que, bueno, encantado y muy contento. Bueno, en el recuerdo tesis, película de suspense y terror del 96, Ana Torre, Noriega, Cele Martínez, maravillosa de Amenábar. Ahora estamos escuchando de fondo la música de Riff, de Piojos y Mostaza, el Centro Dramático Nacional. Y me gustaría que nos sirviera como ejemplo, que este es uno de tus últimos trabajos, ya que hablamos de esto hace unas semanas con Alesio Melonia, que bien conoces, en el área de escenografía. Aquí, por ejemplo, en este caso, llega Laila Ripoll, te hace la propuesta y después, ¿cómo se desarrolla todo, Luis? Bueno, el trabajo de la iluminación es un poco darle identidad a una propuesta escénica, ¿no? Es decir, como iluminadores lo que hacemos es un poco, somos unos privilegiados, la verdad. Somos alguien que está observando cómo va creándose un espectáculo. Es verdad que somos los últimos en llegar, llega el espacio escérico, llega la videoescena, llegan diferentes elementos que van completando todo lo que es la apuesta y llegan los ensayos y luego viene la responsabilidad, entre comillas, de todo eso que ya está hecho, porque incluso los propios ensayos en la época final lo que se hacen es un poco ajustarlos a la parte técnica, ¿no? Y tú es el que tienes que, de alguna manera, poner los ojos de la directora, de Laila, tener esa comunicación con ella y esa escenografía de Arturo, esa videoescena de Álvaro, ese vestuario de Almudena, darle una identidad para que, de alguna manera, todo case y el espectador lo pueda ver como realmente la directora quiere. La verdad que somos unos privilegiados porque, en el fondo, es lo que tú tienes en tu mente poder transmitírselo al espectador, ¿no? Yo soy... La verdad que la luz siempre me ha emocionado y en montajes como este, especialmente, la verdad es que acaba uno muy satisfecho. Bueno, pues Laila es coautora junto a Mariano Llorente de esta pieza Riff que se representó en el Teatro Vallinclán de Madrid y por la que sí te reconoce en marzo por la Asociación de Directores de Escena AD. Oye, ¿qué te alegro más, Luis? ¿El premio o que tu madre fuera a recogerlo? Pues la verdad que, si te soy sincero, que mi madre pudiera recogerlo. Que te den un premio es muy bonito. Es verdad que he estado haciendo una ópera y no podía asistir. Es un premio que le doy mucho valor porque lo dan los directores de escena. He estado nominado varias veces, me han dado un par de veces. Pero en este caso no podía asistir. Ya te digo que si alguien ha conseguido que yo esté hoy hablando contigo y contando las cosas que durante estos años han pasado, si alguien es mi madre. En el sentido de que, ya te digo, siempre me ha apoyado cuando eres de una ciudad que no es Madrid. Tienes sueños y tienes a alguien que jamás te niega el sueño sino que te lo apoya. Y en este caso, pues que encima se den las circunstancias y que esa persona pueda ser la que recoja ese premio. La verdad es que, vamos, le doy valor porque, vamos, cuando te dan un premio y tú tienes que subir, no sabes qué decir. Y la mujer, la verdad, que transmitió todo lo que yo pensaba. Y sí que es verdad que me emocionó que ella lo recogiera independientemente que fue un premio a todo un equipo. Y sí que es verdad que fue emocionante, la verdad que sí. Hablamos de la luz y el teatro, porque qué importante es la luz, ¿no? Como sustitutivo de los recursos que tiene el cine, como el primer plano, por ejemplo. Gracias a la luz, pues se puede dirigir la mirada del espectador hacia donde se quiere poner el foco de la historia que se está representando, creando así ambientes, pues oye, que despiertan emociones al espectador. Una composición lumínica u otra puede llegar a cambiar hasta el espacio o el tiempo que percibimos en escena. ¿Cuáles son las claves a tu modo de ver, Luis, para una óptima iluminación? ¿Y hasta qué punto crees que es importante el trabajar en consonancia, me refiero, con el resto del equipo técnico? Bueno, es fundamental. O sea, lo que tú dices es absolutamente cierto. Nosotros tenemos la opción de, imagínate, yo ahí en las clases de Diván, por ponerte un ejemplo, muchas veces entran a clase y tengo un vestuario y que está iluminado, con un determinado color. Y les digo que me digan de qué color son cada una de esas prendas. No tiene nada que ver el color que han dicho, con el que cuando enciendo la luz de, iba a decir de trabajo, la luz de la habitación normal y ven que no es la luz de escena, es otro color absolutamente diferente. O sea, partiendo de ese hecho es la importancia que nosotros tenemos de decirlo. Sí que es verdad que cada iluminador tenemos unos patrones de trabajo y que tenemos, bueno, un aprendizaje. En mi caso es siempre el no repetirme, el utilizar elementos no habituales en escena, utilizar las nuevas tecnologías, en la búsqueda, en el minimalismo. Siempre yo tengo y trabajo con Salva Volta y alguien siempre, cuando enciendo los focos, me pregunta por qué el segundo, si con uno ya lo tenías hecho. Entonces es un poco, como tú bien dices, es muy importante y a partir de ahí el poder contar cosas. Bueno, volvemos al premio ADE. Mira cómo lo enlazamos. Tu madre no solo va a recoger premios, sino que es espectadora de teatro y hace unos días acudió junto a Concha Cuetos a ver Tier Rooms en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, obra de la que te encargas también de su iluminación. Estuve viendo esta obra, fíjate qué maravilla, Tier Rooms, esa luz azul sobre una de las mesas en las que se preparan los dulces, otra que enfoca la caja registradora con Silvia de P, a quien entrevistamos hace unos días. El vestuario, luz tenue, con una bombilla, pero perfectamente iluminadas las actrices. ¿Fue complicado ese trabajo, digo, de tener varios espacios iluminados a un mismo tiempo? Es decir, porque hay varias historias que se desarrollan a la vez en Tier Rooms en distintos espacios del escenario. ¿Cómo fue? Sí, fue complicado, especialmente por la sala. Para nosotros, en cuanto a la luz, cuando no tienes altura es más complicado porque el ángulo cubre menos distancia, puedes cubrir menos espacio. Entonces, para iluminar se hace complicado cuando tienes poquita altura y en este caso, como sabes, es un espectáculo que te metes dentro y desde que entra el espectador estás metida dentro de esa panadería, pastelería. Entonces, sí fue complicado, pero es cierto que siempre estamos apoyados y ayudados por los técnicos de las salas. En este caso, el tener el equipo de la sala, Fernando Hernán Gómez, y como estuvimos todos a una para sacarlo adelante, creo que cuando se trabaja así, luego se ve el resultado. Como tú bien dices, es un muy bonito trabajo, no de luz, sino en su conjunto, que recomiendo a todo el mundo que vaya a ver porque la verdad es que es una maravilla. Jolín, además había buen rollo, Sarri, Raúl, Dani, Arandojo, bueno, ha habido buen rollo, sin duda. En esta creación, o sea, ha habido eso que hablábamos antes, esa consonancia de todo el equipo para que en esa sala Jardiel Poncela, pues del Teatro Fernán Gómez, a tres bandas, y en la que el año pasado, de septiembre a octubre, se llevó a cabo otra obra muy especial. Y digo especial porque ha habido alguien que ha querido dejarte un mensaje, Luis, la escuchamos. Nos conocimos hace muchísimos años, más de 24 creo, cuando yo empezaba en Teatro Meridional y él también. Luego vinieron muchísimas giras por todo el mundo, juntos con la compañía, con Meridional. Hemos pasado momentos buenísimos, malísimos, de todo. Y lo que puedo decir que además de lo que todos sabemos, que es un excelente profesional, de lo mejor que se puede encontrar en el mundo, diría yo, sin exagerar, es un compañero impresionante, un compañero de viaje que todos queremos tener. Y además tiene algo que poca gente tiene, que es una entrega absoluta, una entrega que emociona, porque lo da todo y uno se siente muy acompañada. Lo último que hicimos fue turistas. Y tengo que decir que para mí ha sido un honor, un lujo, un placer, que él pusiera esas preciosas luces a estos turistas que nacieron para volver a reunirnos a muchos que viajan juntos. También tengo para decir que a todos los que lo conocen y los que no conocen a Luis Perdiguero, señoras y señores, poned a Luis Perdiguero en vuestras vidas, porque además de que va a estar todo mejor iluminado y va a ser mucho más bonita, vais a ser mucho más felices. Te quiero mucho, amigo, te queremos desde Meridional y esperemos mucho futuro juntos. Bueno, pues la entrega absoluta que emociona. Así te define Marina Serezeski, autora de Turistas, dirigida por Álvaro Lavín. ¿Qué recuerdas de ese trabajo? Bueno, la historia esa magnífica de Braulio y Mari Carmen. Oye, junto a Vanessa Hernández Trigueros, por supuesto que trabajaste. ¿Qué te viene a la mente de esos inicios también de los que hablaba Marina y cómo es trabajar con ella, Luis? Bueno, lo primero, soy de lágrimas fácil, también es verdad. Uy, pues... Me emociona. Pues tú estás. Para Marina me emociona. Guarda, guarda. Meridional fue... El primer diseño de iluminación que yo hice fue Meridional, el que me dio la oportunidad. Y un espectáculo que se llama Kufufufku y fue trabajado de técnico, pero fue el primero que me dio la oportunidad. Y desde entonces hemos sido siempre y estados unidos en todo el proceso y con Álvaro, con Marina, con Álvaro, con Óscar. Hemos estado siempre muy unidos y siempre, pues bueno, como ella bien dice, hemos vivido mucho junto. Hemos estado toda Sudamérica, hemos estado... Y siempre aprendiendo. Y este espectáculo en especial, que está en gira y que está nominado Marina a mejor... Sí, mejor autoría revelación. Exacto. Mejor espectáculo. Y Chan y Pepa, como mejores actores, recomiendo a todos aquellos que veáis turistas en la cancelera que vayáis a verlo porque es un espectáculo maravilloso. La verdad que sí. Un placer trabajar con Meridional. Ellos, vamos, son mis padres dentro de la iluminación. Y Marina te quiere un montón. Qué bonito. Bueno, Marina, que es candidata a los MACs como mejor autoría revelación. Bueno, al igual que Rubio, Julio Béjar, a quien hemos tenido también en los últimos días. Maravillosa Marina. Y es que turistas, pues alberga esas cuatro candidaturas y ojalá se materialicen en nominaciones los mejores deseos. Luego hablaremos de tu candidatura, Luis. Pero antes, ¿te consideras querido por los compañeros de profesión? Me refiero a otros iluminadores. Tenemos una cosa todos los iluminadores que nos queremos todos mucho. Es cierto que nos apoyamos y demás. Igual que creo que en todos los aspectos, en todos los géneros, ¿no? Y en todas las disciplinas artísticas. Pero dentro de como iluminadores no es que sea algo especial que nos quieran o que yo les quiera a ellos, sino es algo, creo, habitual entre todos nosotros. La verdad es que nos apoyamos un montón. Pues bien, porque uno de ellos, con mucho talento, también ha querido dejarte un mensaje. Lo escuchamos. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jesús Díaz. Nada, te mando este audio para felicitarte por el premio A de Arriz, que yo creo que no te lo había dicho, y para mandarte todas mis buenas vibraciones para los Max de este año, que yo creo que es finalista y ganador. Según mi quiniela, baile de bestias. Trabajazo que te marcaste, de verdad, Luis. Enhorabuena. Pienso desde el punto de vista del sector si algo hay que agradecerle a Luis es que siempre intenta innovar y siempre intenta salirse de su zona de confort en los diseños. Yo, por lo que veo, personalmente, me parece que es uno de los diseñadores más arriesgados que hay en este país. Y es de agradecer. Es de agradecer porque a los demás, sobre todo a los que estamos, digamos, empezando como yo, nos ayuda a crecer muchísimo. Además de lo buena gente que es Luis. Luis es muy buena gente. Siempre dispuesto. Para mí, sinceramente, ha sido mi descubrimiento de 2021, Luis Pardigueros. Así que un abrazo muy grande, Luis. Mucha suerte, mucho éxito y todo lo bueno para ti. Un abrazo. Bueno, pues aquí Jesús Díaz, que estuvo nominado junto a ti en Los Max el año pasado por Puños de Harina. Fíjate, bueno, salía de ver esa obra. Es que es fantástico también lo que hace Jesús. Además, he visto hace poco unas luces preciosas que ponía Marlango en los teatros del canal. Jesús es maravilloso. Él dice de riesgo y de magia lo que está haciendo. Y aparte, bueno, yo no sé si soy buena gente, pero él es buena gente para... Y aparte un buen... Es el mejor... ¿Cómo decirlo? De series, ¿no? Recomendación de series. Es la mejor. Pues si tenéis que saber una buena serie, yo le escribo... ¿Qué tengo que ver ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pero nada, muchas gracias Jesús por tus palabras y la verdad que igualmente ha sido un placer que nos hayamos conocido. Nos conocimos en Los Max. Sí, sí. En ese trío que os juntasteis, Juanjo, Jesús y tú. Sí. Y la verdad que desde entonces, bueno, estamos siguiendo una amistad que es muy bonita. Qué bonito. Bueno, pues que los premios, por supuesto, hagan que se conozcan profesionales como vosotros. Oye, una pregunta, una duda que tengo. ¿Cómo se llega a conseguir la luz exacta en teatro? Quiero decir, siempre se pregunta si hay poca luz, mucha luz, porque, claro, no es lo mismo ver un espectáculo en la primera fila que en la fila 20. Imagino que siempre pensáis en la mitad del patio de butacas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en ese sentido? Tú, te voy a hacer yo a ti una pregunta. Sí. ¿Cuál crees que es el mejor sitio para grabar las luces? Bueno, tú sabes cuándo se agotan primero las entradas. Hombre, suelen siempre a mitad del patio de butacas. El mejor sitio es donde esté colocado el director. Te digo en plan de broma. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué a él? ¿Para qué a él? Pues donde esté el director. Claro. Bueno, para que queden bien para él y ya está. No, todo lo que dices es cierto, ¿no? Sí. Es complicado y esa medición... Yo, por ejemplo, los que me conocen, yo soy... hay que ir a ensayos, hay que ver qué está sucediendo en los ensayos, hay que ver cómo se va configurando el diálogo del actor con el director, el diálogo de la dramaturgia con la puesta en escena y la puesta en escena. Cuando lo vives desde dentro y yo soy un enfermo de ir a ver ensayos, voy muchísimo a ensayos, porque ahí es cuando ves realmente la importancia de qué tiene que tener más luz, qué tiene que tener menos luz, qué tiene que tener un dramatismo, que la cara se vea, que no se vea... El secreto está ahí, el vivir desde el momento como iluminador, no ir la última semana porque vas a hacer unas luces para salvarlo, ¿no? No para vivirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí está la respuesta. ¿Cómo lo sabes? Pues cuando lo vives desde dentro y saber lo que el espectador tiene que ver y sentir, porque eso es lo que tienes tú que transmitir desde la luz. Bueno. Oye, hablabas antes de tu primer espectáculo con Meridional, pero sí que es cierto que a finales de los 90 ya descargabas de la furgoneta que conducías, tu primer foco para ayudar a Josep Solves en el espectáculo Caníbales de Alicante, tu ciudad de opción. No sé si recuerdas algo de aquello. Pues mira, me acabas de nombrar, estaba pensando, cuando antes de la charla, digo, pues las personas que me han influido, ¿no? Como iluminador y Juan Gómez Cornejos, Juan Coyores, Jennifer Stricton desde Estados Unidos o Gloria Montesinos desde el color, pero sobre todo Josep. Josep Solves es valenciano, yo alicantino y él me recogió, por así decir, me acuerdo del primer montaje, ese Caníbales que tú dices. Sí, con Fernando Arbizu y sí, he visto, he visto, he visto, sí, sí. Lo estrenamos en un pueblo de Valencia, entonces él estaba grabando unas luces y la música en ese tiempo se llevaban por cintas, se ponía la cinta de casete y tú la música y te fijabas en el cuadradito que iba, no sé si te acuerdas que había un número y que según iba pasando el cuadradito pues iba subiendo clac, clac, 12, 13. Claro, tú tenías que preguntar dónde empezaba para lanzarlo y de alguna manera ese era el pie, ¿no? Y todo eso lo hacía Josep en los ensayos, entonces yo le dije a Josep, jo, qué difícil para el estreno que todo cuadrado y dice, no, yo no lo voy a hacer, o sea, tú eres el técnico de Compiñá y lo vas a hacer en que hacer tú, o sea, y es, lo recuerdo porque fue la primera vez que fui consciente de la responsabilidad que uno tiene como técnico y como iluminador en la escena, ¿no? y fue ese momento como cuando sentí de alguna manera que sí era partícipe de algo que sucedía y sobre todo, todo lo que decía Jesús de innovar es algo que yo aprendí de Josep, que siempre hay que inventar o siempre hay que hacer propuestas nuevas para que el espectador las disfrute como algo novedoso y desde la puesta en escena de la luz pues sea interesante. la verdad que es un recuerdo para Josep. Pues otro de tus referentes a quien ya has nombrado también ha querido dejarte unas palabras. Hola, buenos días, bueno, quería mandar un saludo fantástico a mi gran amigo Luis Perdiguero del cual me siento del cual me siento muy orgulloso y bueno, como alicantino que soy, como alicantino que es, pues es maravilloso que en provincias podamos tener una profesión tan bonita como esta iluminación. Y bueno, pues desde aquí con un día soleado fantástico, pues te deseo, Luis, las mejores cosas, ya lo sabes tú, un beso grande. Bueno, maestro de luces, Juanjo Lloren, bueno, ahí completamos ya el crío denominados del año pasado en los Max. Bueno, no te voy a pedir la opinión de Juanjo porque todos sabemos ya cómo trabaja este maestro, pero bueno, antes hablas de Juan, de Juanjo, te sirven de inspiración, ¿no? Tú vas a ver sus obras y, o sea, bebes. Sí, yo he tenido la suerte de llevar espectáculos, no de Juanjo, ¿no? De Juanjo más de ver y de dialogar y hablar de luz, de Juan sí, muchas de sus obras y evidentemente se aprende, se aprende mucho yendo al teatro y se aprende mucho viendo luces de otros compañeros, ¿no? Pero como se aprende de ir al teatro, yo a mí me da mucha rabia cuando yo soy, voy mucho, cuando compañeros de la propia profesión dicen, no, no, yo no voy al teatro y tal, o no voy, yo creo que se aprende siempre y la verdad que es una maravilla, ¿no? El poder ver trabajos de otros compañeros porque a partir de ahí evolucionamos todos, la verdad que es necesario. Bueno, pues hay que ir como espectadores al teatro, ahora quería abrir espacio también a la danza dentro de las artes escénicas, tienen una gran importancia, fíjate hasta qué punto para tu trabajo, digo Luis, que con la compañía La Moff has desarrollado dos espectáculos en los últimos meses como han sido El Lago, que por cierto ahora irá a la Sala Jardí El Poncela esta semana, y La Voz Eterna que albergan cuatro candidaturas que hablábamos antes de los Max de este año. ¿Existen diferencias? Digo, a la hora de llevar a cabo un trabajo para un espectáculo de danza con respecto a los musicales como has hecho, no sé, El Médico Adir en París o la ópera estrenada en la que hablabas este año, Goya con la música otra parte. ¿Diferencias? Digo, a grandes rasgos entre musical, danza y ópera, Luis. Sí, la principal es que en una es la palabra y en la otra es el cuerpo y la música, ¿no? Son las principales diferencias. En una tienes que ver, las caras de los actores se tienen que ver y en la danza lo que se tiene que hacer es transmitir la sensibilidad sin necesidad de que se vean, por ejemplo, esas caras, ¿no? Entonces, son totalmente diferentes, son diálogos diferentes, quizás puedes innovar o puedes transgredir un poco los parámetros habituales más en la danza, pero los dos tienen un fin último y que es transmitirlo al espectador, y que se trabajan con las mismas herramientas, pero yo sí entiendo que son géneros diferentes y de alguna manera que puedes tratar con la luz de manera diferente también. Y nos gustan las artes escénicas, nos apasiona la danza y por eso ha habido alguien especial que también ha querido dedicarte unas palabras en esta tertulia. Hola Luis, soy Paula de la MOF. ¿Qué puedo decir de Luis? que es maravilloso trabajar con él. Es una oportunidad para nosotros cada vez que tenemos que trabajar con él que sabemos que todo va a ir genial. Es una de las personas más perfeccionistas que he conocido con su trabajo y eso, por supuesto, le hace grande y te hace bello en el escenario, te hace que brilles. entonces todo lo que puedo decir de Luis es bueno. Así que te mando este audio para ti, te mando un besito muy grande, espero que estés bien y espero verte pronto. Un besito, Luis. Oye, qué bonito lo que decía Paula Roma que es de la MOF que ojalá nominada por el momento candidata también con el fete femenina de danza en los match. Lleva nominada, yo creo, estaba siendo candidata seguida, creo que es la tercera o la cuarta seguida estaba en el tocar y la MOF es igual, la MOF como, no sé, este año tiene cinco nominaciones, La Voz Eterna, Víctor, Jiménez, Mejor Coreografía y a los que estéis en Madrid, como bien decías y queréis acercaros a ver El Lago va a estar 13, 14 y 15 en la sala grande y si queréis en la sala pequeña está T-Rooms. Pero la verdad que es una compañía que pelea y lucha, que no es difícil como en provincias transgredir esos límites y que estén en Madrid la verdad que es muy bueno y que siempre, siempre candidatos a los match por sus trabajos. Bueno, Paula Roma que se va a convertir en la Meryl Streep como Meryl Streep para los Oscars pero para los Max por favor una manzanita por supuesto para Paula. Es tan buena gente y es tan generosa que seguro que vamos es un amor de mujer y es un placer poder iluminarla porque baila como los ángeles y la verdad que sí un beso muy grande Paula. Qué bonita las palabras que te decía hace que brilles fíjate qué bonito oye y decía te consideras pues te llamaba perfeccionista claro tú te consideras a ti mismo también así perfeccionista Luis. Sí soy excesivamente perfeccionista demasiado a veces el iluminar es como el pintar ¿no? Nosotros desde la mesa retocamos y vemos un ensayo y volvemos a retocar y volvemos ¿sabes? los propios técnicos que son parte de nuestros diseños el técnico que nos acompaña como bien habéis dicho hemos nombrado a Sarri o a Raúl pero son siempre los que se han dado yo siempre los tengo en mente y a veces te dicen Luis déjalo ya que ya está bien ¿sabes? o sea que estás aquí todo el día encerrado y ya está bien si ya está pero sí la verdad que bueno no sé si no creo que sea un valor sino casi un defecto ser tan perfeccionista bueno fíjate que hablábamos con Alesio Meloni que bien conoces también de la obra de los asquerosos y nos decía nos hablaba de algo así enfermizo que podía llegar a ser ¿no? sí no Alesio bueno se multiplica por pero bueno oímos esta entrevista la verdad que fue maravillosa Alesio tiene algo que 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 habla pero es él es un bueno justamente ahora acaba está ahora cerrando el curso de Iván de escenografía es el máster eso no hay justamente el día de clausura los trabajos es fruto de su perfeccionista que así transmite al igual que todos los compañeros de que están en los cursos todos los diseñadores de este que le acompañan pero yo creo que 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 o eres perfeccionista o muchas veces las cosas se escapan ¿no? la verdad que mis maestros lo eran y creo que me lo han transmitido a mí bueno pues hablamos con Luis Perriguero diseñador de iluminación siempre viva amores flamencos bueno son otros de los espectáculos que ha estrenado este año Luis y que incrementan aún más si cabe su extenso currículum Luis ha arrojado luz a multitud de espectáculos del centro dramático nacional del que fuiste director técnico de 2006 a 2008 veo aquí bajo la dirección de Gerardo Guera ¿qué recuerdas de esa etapa y sobre todo de Gerardo gran escenógrafo que hablamos de escenografía con Alesio que nos falta desde el 2020? bueno la verdad que he pasado unos días con un compañero con Álvaro Luna bueno yo creo que Gerardo se le va a empezar bueno siempre ha sido una persona súper reconocida en su trabajo ¿no? pero la verdad es que su pérdida la verdad es que nos duele el corazón y el alma a todos los que queremos ser parte de esta profesión porque era el artista puro ¿no? está trabajando a su lado durante dos años dentro de esa perfección yo llevaba como dirección técnica dos teatros el María Guerrero y el Bajín Clan ahora hay un director para cada uno de ellos yo creo que se dieron cuando era imposible que una persona pudiera gestionarlos durante ese periodo de esos dos años se hicieron espectáculos maravillosos El Inigo del Pueblo Divinas Palabras Rey Líar espectáculos que él y su firma y creo que que su recuerdo va a ser imborrable dentro de esta profesión la verdad que que fue fue un placer estar y aprendí un montón en esos dos años a su lado junto con todo el equipo técnico que siempre me apoyaron del Centro Armático Nacional al que bueno sé que ahora están pasando una época complicada y desde aquí todo mi apoyo pues bueno como bien sabemos con todas las bolsas del trabajo y los que hay pues bueno la verdad que a veces las unidades de producción se hacen complicadas pero bueno un abrazo y un apoyo y un gran recuerdo hacia Gerardo bueno pues ahí queda por supuesto el recuerdo a Gerardo invito a que veáis Oceanía por supuesto en el en el en las naves del matadero aquí en Madrid con Carlos Hipólito y bueno pues un enemigo del pueblo fíjate aquella obra de Ibsen del CDN versionada bueno por el dramaturgo Juan Mayorga autor de aquella versión y con director de escena y responsable del CDN Gerardo Vera por supuesto en el recuerdo hablamos del CDN pero Luis bueno también ha iluminado espectáculos de la compañía nacional de teatro clásico y llenado de luz grandes escenarios como la zarzuela o el liceo de Barcelona a nivel internacional ha trabajado en Nueva York Londres Chicago Moscú oye con qué te quedas de la experiencia internacional cuáles son tus mejores recuerdos de aquello Luis pues la verdad que cualquiera de ellas la verdad que haber estrenado en la ópera de Detroit o producciones en New York en Nueva York o Moscú la verdad que cualquiera de ellas siempre yo siempre el hecho de surgir una formación de diseño en este país fue porque muchas veces no se conoce la trayectoria internacional de los diseñadores que hay en España y somos reconocidos internacionalmente Nicolás Fischer Iñaki con su vestuario o sea somos muy reconocidos y creo que son grandes valores dentro del diseño pero si me tengo que quedar con uno la verdad que hubo un estreno que se llamó Palpito que se diseñó con un nuevo valente español en el New York City Center que fue una mezcla entre flamenco que hacía Miguel Ángel Rojas y Carlos Rodríguez con Ángel Corella con la compañía de Ángel Corella que era clásico entonces la verdad que fue muy bonito y la tengo la verdad que sí en el recuerdo bueno y también que has nombrado Nicolás Fischer por supuesto chileno gran iluminador y que se reconozca por supuesto ese trabajo en definitiva vamos concluyendo Luis Perriguero ha sido responsable de iluminación de 5 espectáculos de teatro y danza que albergan 16 candidaturas a los Max y este año pues es candidato Luis por Baile de Bestias un espectáculo que aúna estéticas vanguardistas flamenco y otras músicas ¿qué tal ha sido este trabajo digo de gran exigencia física para los intérpretes y no sé si mental para ti lo ha sido el encajar las luces con Jesús Carmona pues la verdad que ha sido de los trabajos más maravillosos que he tenido en los últimos en los últimos años la simbiosis que existió desde el primer momento con Jesús y Manuel fue absoluta el transmitir bueno es un espectáculo que está en gira igualmente que recomiendo que si podéis verlo donde hay un músico en escena que es Manuel y Jesús Carmona bailando en un espacio escénico que es de Emilio Valenzuela en donde lo que transmiten los dos es su bestia interior y la verdad que fue un diálogo entre los tres a la hora de ponerlo en escena que fue maravilloso y que creo que se transmite y como como tú bien dices transmitir el baile el alma y la música es a veces complicado pero en este caso se hizo todo fácil porque fue la verdad que un proceso muy bonito recomiendo absolutamente que que lo que lo veáis cuando cuando os pase cerca de donde vivís y no podíamos despedir la charla sin escuchar a este maestro del baile hola primo ¿cómo estás? bueno supongo que solamente con esto ya sabrás quién soy pero por si no es así soy Jesús Carmona y nada me alegra muchísimo unirme a esta fiesta en tu honor y a esta celebración de ti Luis yo bueno si tengo que contar algo de Luis por no enrollarme mucho que podría hacerlo muy extenso yo creo que después de 12 producciones propias de repente Luis llegó a mi vida por así decirlo para removerlo todo para para descubrir nuevos conceptos nuevas posibilidades lumínicas y nuevas posibilidades de expresión me parece que Luis es un artista increíble es una persona muy especial tanto dentro como fuera del escenario y creo que es de esas personas que siempre quieres tener cerca así que como ya te dije una vez tú de mí no te escapas ya en todas mis producciones tengo clarísimo que quiero que esté a mi lado acompañándome y apoyándome porque es excepcional y y nada y que te mando un abrazo inmenso que me alegro muchísimo de esta candidatura a los premios Max por Baile de Bestias que estoy convencido que se va a convertir en nominación porque así debe ser y que nada que te abrazo fuerte 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 y siempre te deseo lo mejor y en unos días estamos hablando que ya sabes que tenemos proyectos entre manos así que estamos en contacto Luis te mando un besazo inmenso como para decirle como para decirle que no a Jesús Jesús Carmona bueno es un los que los conocéis que ya sabes o sea es un amor es un mago en la danza pero es un amor como persona y lo que hace en el escenario es que no no tiene nombre es puro arte y no se puede definir con otra palabra ha sido un lujo conocerlo menos mal que ha hablado bien antes de él antes de que dijera nada te imaginas te imaginas que dices oye pues fue un horror sudé la gota gorda qué mal con Jesús es cierto que trabajar con los nombres que estamos hablando y estar a su lado así de ti es un orgullo porque para mí yo soy muy niño pequeño y admiro trabajar con Lucía Lacarra trabajar que trabaja con ella verles bailar estás tú sentado y decir yo tengo que iluminaros y tú tú ya te sabes te quedas como y luego que hablen así de ti la verdad que bueno has hecho un regalazo la verdad con esta tertulia solo tengo palabras de agradecimiento y la verdad lo que hablábamos antes de las redes sociales es muy bueno que haya otras maneras de contar las cosas y como tú lo estás haciendo la verdad que es un placer porque acercas a todo el mundo lo que son las artes escénicas y tenemos la oportunidad aunque sea un poco vergonzoso de oír palabras que ya sabes cómo somos y que muchas veces no nos las decimos nunca y la verdad es que gracias por esta labor que estás haciendo también estas tertulias que son muy bonitas muchas gracias Luis bien es cierto que para recorrer y sobre todo 30 años pues no tendríamos cabida por supuesto 30 años de trabajo de Luis Perliguero y qué bonito pues poder hacer ese viaje pues al lado de los compañeros oye hablaba Jesús de proyectos entre manos no sé si podemos hablar algo de futuros proyectos Luis sí bueno la verdad que con él nada en mayo vamos a hacer una revisión del salto un espectáculo que él está coreografiando yo me voy nada estoy ya con las maletas hechas en Mallorca y hay dos espectáculos que uno se llama House of Sonamar que es una sala son dos en los próximos dos espectáculos con Carlos Rodríguez también hay un espectáculo muy bonito con Alessio que vamos a hacer que se llama Eterno que es Eterno como sobre Picasso que se da en que se da en agosto bueno sí la verdad que diferentes proyectos todos ellos bonitos y vamos a ver poco a poco la verdad que es mejor ir proyecto a proyecto porque si no la cabeza te explota sabes pero bueno oye de Mallorca Menorca hay un paso guiño guiño que igual bueno no voy a negar que te hace ilusión formar parte de esa fiesta el año yo llevo tres años como candidatos el año pasado tuve la oportunidad de estar por el lago y la verdad que es una fiesta y te encuentras a compañeros y conoces a otros que no conocías como hemos hablado con Jesús y bueno sería un pero bueno como tú bien decías de los cinco espectáculos que están nominados tener ya 16 candidaturas de compañeros mejores espectáculos de danza mejores espectáculos de actores de coreografías la verdad que para mí ya es un premio que haya pasado esto y haber sido parte de esos espectáculos y bueno si nos vemos en Menorca pues encantado yo de isla a isla me voy de isla a isla claro que sí que maravilla sería pues poder ver allá Marina Paula a todos estos que hemos tenido por supuesto aquí en este viaje que iba a quedar un poco pero que estuviera Marina que estuviera Paula que estuviera Jesús que mejor Silvia de P Silvia de P que la tuviste Silvia de P claro son tantos compañeros y buena gente todos que dices bueno pues es una fiesta y ser partícipe pues bueno la verdad que sí pero bueno a ver si hay suerte bueno vamos concluyendo ya porque en todas las charlas rescatamos un fragmento de la tertulia anterior en la última tuvimos con nosotros bueno otro candidato a los Max a mejor autoría revelación al dramaturgo y director almeriense Julio Bejar que esto nos contaba entender que el éxito es la continuidad el éxito es poder elegir trabajar con personas como Silvia Morel como Jesús Rubio como Javier Lago creo que hay que tener las cosas muy claras el éxito es la continuidad no sé si opinas al igual que Julio que más allá de los premios que hablábamos el éxito lo refrenda la continuidad y el poder trabajar con quien tú quieres Luis totalmente totalmente a mí hay una cosa que me pasa tú piensas que nosotros los iluminadores como los escenógrafos o como los actores siempre nos llama un director y nos dice mira quiero que interpretes este papel o quiero que hagas esta luz y cuando eso sucede es alguien que confía en ti para que puedas transmitir en mi caso la luz del espectáculo y mostrando al espectador entonces ese es el premio real el premio real es que nos sigan llamando que sigan contando con nosotros ese es el premio bueno los otros pues bueno son partes de nuestra profesión pero para nada o sea es importante que te lo den o no yo la verdad que valoro mucho más las palabras que han dicho la verdad que me llevo una gran alegría o el que me sigan descolgando el teléfono a alguien diga mira Luis hemos visto las luces tuyas de tal espectáculo y nos gustaría que hicieras las próximas del nuestro que eso es lo bonito cuando alguien incluso que no trabaja contigo te llama y si el que trabaja contigo repite pues ya maravilla pero bueno la verdad que sí hay un detalle que me ha gustado en la charla que has hablado de esas reivindicaciones por supuesto de los actores del CDN que lo hemos abordado aquí por supuesto el tema de las nóminas todo esto oye que ha supuesto para ti no quería dejar pasar la charla sin hablar de la asociación de autores de iluminación y cuáles consideras que son las principales carencias y las aprecias pues que has hablado muy bien que estáis en el sector o reivindicaciones que tenéis actualmente Luis pues hay bueno hay la asociación de cualquier tipo de asociación es buena pero aparte si son asociaciones que trabajan a favor de los asociados mucho más muchas de nosotros conocemos o somos partícipes que lo que haces es pagar una cuota y ya está en este caso la asociación de autores de iluminación no es pagar una cuota pues hay cursos nos invitan a espectáculos son partícipes de nuestros problemas e intentamos entre todos solucionarlos hay programas de formación hay charlas internacionales es decir es algo que está al día a día y ya la verdad que solo hay palabras es cierto que tenemos muchas reivindicaciones una de ellas es la autoría yo por ejemplo compro por mis diseños en Moscú por ejemplo porque hay autoría como diseñador de iluminación pero aquí no es decir es algo que es una de alguna manera reivindicación que nosotros solicitamos si pedimos que sabemos que es compleja pero es una de ellas yo creo que no viene nunca mal reivindicar y pelear pero sobre todo trabajar cuando las estructuras ya están hechas y la verdad que la asociación lo está haciendo y la verdad que de aquí felicidades a todo el equipo fue Juan Gómez con Nejo ahora está Pedro Yahweh y todo el equipo que los rodea felicidades igual que la asociación de escenógrafos igual la asociación de regidores una asociación de nueva creación que está peleando muy fuerte pues bueno igual que la asociación de actores y la asociación de directores yo creo que lo interesante es que peleemos por nuestras reivindicaciones hoy en la charla de Alesio que la cultura es absolutamente necesaria y creo que ha habido épocas en las que hemos sentido que flaqueaba por diferentes motivos y creo que el estar ahí peleando dentro de las asociaciones es bueno o sea que bueno ahí estamos en la pelea todos oye que maravilla porque has mencionado a Pedro Yahweh no te vas a creer digo la semana pasada en conversación de bar recordábamos la obra shock en la que bueno pues no es porque ese paisano mío el jumillano digo que es murciano pero Pedro es que es una maravilla como pues en shock el juego de luces que hacía para transmitir esas sensaciones de desasosiego de muchas bueno muchas historias que se entremezclan ahí por supuesto en esta obra de Andrés Lima y que oye destacar la luz de toda la obra pues por supuesto aquí el trabajo de Pedro que es maravilloso Pedro es uno de los profesores del curso de diseño del IVAN desde hace muchos años es presidente y además sacan todos él no se lo cree pero bueno yo tengo muchos favoritos iluminadores pero para mí lo que hace Pedro con la luz es una maravilla esa tonalidad de claros oscuros esa temperatura de color como tú bien dices ese shock que te quedas embobado como lo transmite es un claro ejemplo de lo que la luz puede hacer y puede transmitir al espectador aunque desconozcas absolutamente un aspecto la gente se sienta en el patio y butaca no sabe quién es el escenógrafo ni la escenografía ni la luz está claro pero cuando vas a un espectáculo y eso es Urtain no sé si te acuerdas de Urtain esa luz que había en Urtain o sea que le dieron el premio Max a Pedro y a Valentín pues esas sensaciones que se transmiten pues bueno es un poco resumir lo que hoy hablábamos de la luz y no queríamos dejar por supuesto acabar la charla porque antes recordábamos a Gerardo Vera y lo queríamos hacer también recordando al escenógrafo iluminador Cantabro José Elguera de quien aún guardabas los apuntes de su clase de diseño que más recuerdas de José mira se me ponen un poco yo tengo unos apuntes cuando yo estudié en la escuela de centro de tecnología de espectáculo no había diseño uno de los motivos que bueno como te decía es una escuela de técnica no había de diseño hasta que se crea el IVA pero José nos daba diseño yo esos apuntes los tengo guardados de sus clases y los sigo guardando escritos a mano y siempre lo recuerdo y ha sido una persona que me ha acompañado profesionalmente en diferentes aspectos de la vida después pero que como tanto persona como formador como profesional creo que es de los que más huellas han dejado dentro de esta profesión la verdad que sí la verdad que yo le admiro y fue una gran pérdida la verdad que fue verlo en el Facebook y no me lo podía creer la verdad que no me lo sabía que estaba malito pero que se había recuperado pero fue de esas cosas que no te crees cuando la ves la verdad que un beso muy grande Jesús Pepe Pepe Elguera bueno a quien recordamos y por supuesto concluimos All Night Long ¿Por qué Peter Murphy? Ok perfecta bueno me recuerda mucho toda la época de juventud de Alicante de esa época bueno más de búsqueda donde te gustaba era otra otra música creo de otra época al preguntarme y sobre todo los alicantinos y los valencianos tenemos un vínculo con la música muy directa y siempre la verdad que nos movía mucho en esa zona y es ese tipo de música que quizás oíamos oíamos mucho por allí ¿Pero tú no eras de La Ruta del Bacalao Luis? ¿O sí lo viviste eso intensamente? Yo era de yo era más popero rock and rolero de Smith de todo este tipo de ingleses más inglés Pues con Peter Murphy despedimos la charla oye ha sido un verdadero placer Luis tenerte aquí una hora que se ha pasado volando Bueno la verdad que lo he dicho es un placer yo me enganché a tus podcasts por la maravilla cómo los diriges y cómo los haces es un lujo vamos y sobre todo los que no lo sabéis nada está preparado jamás vas a esperar escuchar amarilla abajo te quedas de piedra se te saltan las lágrimas y todo ese trabajo que haces por detrás la verdad que es una auténtica maravilla la verdad que sí Como maravilla es tu generosidad en escena adelantamos nuestro próximo encuentro que será el 21 de abril con Sonia Almarcha que bueno que haya sido reconocida por su trabajo el buen patrón hablaremos de Siberia con V maravillosa obra de teatro y también candidata en los Max lo dicho Luis que ha sido un placer compartir este viaje contigo por supuesto los mejores deseos ojalá verte en esos Max y como siempre digo oye que este encuentro pues haya servido como ya sabes para constatar el respaldo de tus compañeros con todo y con eso disfrutar de la luz que arrojas sobre las historias de teatro muchos años gracias Luis muchas gracias un abrazo hasta siempre chau